Cinco días han pasado desde que se activó la alerta preventiva en la zona y desde la Ceremia de Desarrollo Social y Familia con Sandra Lastra Morales a la cabeza, iniciaron las acciones preparativas para activar un despliegue sin precedentes en cuanto a la aplicación del instrumento Ficha Básica de Emergencia, sumando 130 funcionarios de gobierno que fueron capacitados de emergencia a los 565 ya existentes, disponiendo un total de más de 650 personas para levantar el catastro de daños de las familias del Maule. Estamos hoy iniciando la aplicación de la encuesta FIDE, este instrumento que nos va a permitir entregar los beneficios a las familias que sufrieron afectación con este frente de mal tiempo. Sabemos que hay una gran afectación de familias en nuestra región, esta inundación ha sido bastante más compleja que la que tuvimos en el mes de junio. En el mes de junio aplicamos alrededor de 4.000 fichas FIBE en la región del Maule, pero sabemos que esa cifra hoy se cuadruplica o quizá más que eso. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo muy colaborativo con los municipios de la región del Maule. Estamos iniciando hoy este proceso acá en Talca, en conjunto con la municipalidad, haciendo un trabajo en conjunto entre los funcionarios municipales y los funcionarios públicos. Venimos hoy justamente de un reforzamiento y una capacitación a funcionarios de distintas reparticiones, en donde había más de 130 funcionarios que se van a sumar a la aplicación de la encuesta FIBE en la región del Maule, sumándose a los casi 600 funcionarios que ya estaban acreditados en el primer proceso para recurrir la región y aplicar este instrumento. El proceso del catastro de los daños provocados por la emergencia del sistema frontal a través de la ficha básica de emergencia estará siendo desplegado en todas las comunas afectadas durante esta semana del 23 al 25 de agosto. Bueno, primero manifestar que hemos tenido dos días muy complejos en nuestra comuna y en la región entera, producto del frente mal tiempo. Se nos han desbordado canales, el río Claro, y eso ha afectado a muchas familias de talquinos. Tenemos nosotros en nuestro catastro 1.200 viviendas que han sido anegadas con 4.760 personas damnificadas. Eso es muy lamentable, muy triste, pero se ha trabajado coordinadamente con diferentes organizaciones, con bomberos, con bomberos, para enfrentar esta situación. Y el día de ayer, durante la mañana, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, Sandra Lastra, se comunicó conmigo para empezar a trabajar también posterior ya al trabajo operativo en terreno para aplicar las fichas de emergencia para ir en apoyo a los damnificados. Me parece muy bueno ya trabajar colaborativamente para apoyar a estas familias que realmente lo han pasado mal y tenemos que acudir con sentido de urgencia para brindar apoyo de todos y de todos. Nosotros avanzaremos con la sanitización, con el secado de las casas, apoyo social también y este apoyo, este beneficio también, trabajar coordinadamente y colaborativamente para tener las fichas a la brevedad y poder llegar con la ayuda de la manera oportuna a nuestros vecinos y vecinas. La ficha aplicada por la autoridad a través del personal debidamente identificado y autorizado es la puerta de entrada para los beneficios que entrega y posiblemente entregará a quienes resultaron afectados por el temporal. Bueno, queremos señalar en primer término que esta es una de las primeras regiones donde se empieza a aplicar la ficha FIBE. La región del Maule, sin lugar a dudas, ha sido la región más afectada a nivel país en este evento climatológico. Tenemos las 30 comunas con algún tipo de afectación. Hoy día en el COVID nacional planteamos que en esta región la CEREMI ha hecho un gran trabajo no solo en apurar el proceso de aplicación de la ficha FIBE en las comunas de Talquí y Curicó, sino que también en la habilitación de nuevo personal a través de capacitaciones que se están desarrollando. La subsecretaria de Desarrollo Social, Francisca Verígo, también ha comprometido más equipos para la región del Maule. Vendrán equipos de otras regiones a complementar el proceso de aplicación de la ficha FIBE. Me lo dijo hoy día. La idea es poder tener, y este es un dato importante, en la región la primera lista evacuada el día viernes de la nómina de pago para poder empezar ya el pago de los bonos en serie que comprometió el presidente también, por cierto, en la visita de la región para la próxima semana. Ese es un trabajo muy coordinado que se ha desarrollado desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde la CEREMI acá en la región. Es necesario recordar que el gobierno ni las municipalidades han activado grupos de WhatsApp, Facebook o cualquier otra plataforma para pedir datos personales de las personas. Advertencia generada luego de detectarse una nueva forma de estafa que afectaría a quienes ya lo han perdido todo. Gracias por ver el video.